¡Madrid se paraliza! ¡Discoteca La Cantera presenta la gran noche caleña! La noche que todos los salseros estaban esperando. Gran apertura este domingo 3 de abril. En cabina tus DJ residentes, DJ Calidoso y DJ Duván Pachanga. Todos los domingos serán de Salsoteca. Vive una noche de rumba exclusiva y diferente en Madrid. Info y reserva 655-677-307. Este domingo 3 de abril, apertura a las 23 horas. Avenida de Gibraltar 2B, Metro Sur, Casa del Reloj, cubierta de Leganés. Vive la mejor rumba salsera de Madrid. ¡Te esperamos! ¡Enteraste!